Se produce por, su nombre mismo lo dice, depósito de cristales. ¿Y dónde se van a depósitos? Así es, la reumatología de las dos señas articulaciones, ¿cierto? Dando alteraciones patológicas como artritis. La artritis puede ser un cuadro agudo, un cuadro crónico, o puede ser una periartritis. ¿A qué nos estamos refiriendo con periartritis? Al rededor de las articulaciones que tenemos. Los cristales, como ustedes saben, son sustancias minerales, poliédricas, que pueden ser de caras planas, salitas, y que van a ser duras generalmente y con densidades elevadas. Para que un cristal se deposite en los tejidos, se va a requerir cierta edad. Generalmente, personas mayores, exceso de soluto y un pH adecuado. Y obviamente, en aquellas personas que tienen un daño articular previo, por ejemplo, especialmente en los que son posteoartritis, también es un factor predisponente a que los cristales... y que van a ser duras generalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!